El nuevo comandante de la tercera brigada del ejército es el coronel Jorge Iván Monsalve. El alto oficial tiene amplia experiencia en liderar unidades militares. Fue la cabeza de la brigada móvil número 8 en Planadas, Tolima. Igualmente fue comandante de la décima brigada blindada que desarrolla operaciones militares en Cesar y Guajira. Con este nuevo reto, que lo asumo con mucha gallardía y responsabilidad, de continuar el trabajo que viene desempeñando el ejército nacional aquí, en beneficio de las gentes de bien del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Monsalve espera que continúe el plan desarme hasta el mes de mayo, como se viene implementando en 16 comunas de Cali. El objetivo del militar será continuar disminuyendo los índices de criminalidad en la capital del Valle. Eso fue un estudio muy minucioso que hicieron las diferentes autoridades, no solamente militares sino civiles, que determinaron que haciendo esta restricción en estas comunas, de pronto los índices iban a disminuir, que es lo que se ha visto. Entre tanto, el general Luis Fernando Rojas, como comandante saliente de la unidad militar, entregó un balance haciendo énfasis en la captura de 451 delincuentes comunes, 239 integrantes de las FARC, 120 miembros de bandas criminales y 6 personas por narcotráfico para un total de 811 capturas. Me siento muy contento y muy complacido con esos resultados. Decomisamos más de 17 toneladas de marihuana, más de 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína, vehículos, motos, celulares, armas largas, armas cortas, medios de comunicación, se desmovilizaron, fueron muchas las capturas, más de 700. Entonces es un balance que de alguna manera trae la tranquilidad a la región. Pero siempre mantuve el objetivo, como lo dije en mis primeras palabras, cuando llegué fue a una brigada de puertas abiertas para la población. Un año y seis meses estuvo a cargo de la tercera brigada del general Rojas, periodo en el cual se desmovilizaron 46 integrantes de grupos guerrilleros. Ahora el uniformado será el encargado de comandar la fuerza de tarea Pegaso que opera en el departamento de Nariño, dirigiendo tres brigadas móviles y una territorial. Gracias por ver el video.